¿Cuál es la impresión de la negociación? Esa tarea no está hecha, entonces obviamente que es previa a la posible adecuación de los funcionarios. ¿Esto es un trabajo que debió realizarse y todavía no se terminó, Intendente? ¿Un trabajo de pulir, digamos, que todavía no se hizo? Exacto, de tipificación. Hay un convenio firmado con los trabajadores que indica que, previo a una adecuación funcionarial, debería tipificarse a las tareas. ¿Hay tiempo todavía en este mandato, Intendente? No, no, yo creo que es un trabajo de largo aliento. Obviamente que nosotros estamos por generar una carrera funcional que sea realmente seria, en la cual haya una posibilidad de que los funcionarios puedan tener su concurso en la medida que se produce la vacante y no generar estas adecuaciones globales que a veces son dificultosas. ¿Qué cantidad de funcionarios son los que están en este momento, en esta situación? Estamos en la determinación, aún no lo tenemos, estamos en la determinación. Se manejan varios números, pero yo voy a esperar a que haya el informe de recursos humanos. ¿Qué cantidad de funcionarios son los que están en este momento?